Mi mujer me mandó una carta que decía que nos encontraríamos aquí, aunque lleva muerta tres años. Espera, ¿pero está muerta en plan enterrada? Sí, así es. Bueno, entonces no está aquí porque está muerta. Así que vete a casa. Bueno, la nota dice que venga a este pueblo y la ha escrito ella, así que... Cualquiera puede decir que es una persona muerta y tú la enterraste, así que la nota es falsa. Así que vete a casa. Pero si hay alguna opor... ¿Querés invetear? Oye, James, ¿sabes dónde hay pizza? No creo que por aquí tengan pizza, Eddie. Matar tendría que ser legal. ¿Qué? Tendría que poder matar gente. ¿Por qué querías eso, Eddie? ¡Porque quiero! ¡Gámbale! No pienso hacer una broma de esto. Eres igual a mi mujer. ¿Acaso eres Mary? No sé, puede, puede, no sé. ¿Qué? De hecho estoy muerta, puede que no lo esté, no sé, quién sabe. La pregunta no es tan complicada, no te entiendo. ¿Pero qué haces? Estás loca, James, o puede que yo lo esté, o puede que te esté molestando. ¿Qué significará? ¡Sólo respóndeme! ¡Hoy nada tiene sentido! ¡Me estáis moviendo! ¿Podrías irte? Vale, ahora... ¡Otra vez he muerto! ¡Fúrp! ¡Fúrp! ¡Sólo respóndeme! ¡Sef!